¿Qué es el queso Lamne en conserva? Jean Clich, queso Lamne en conserva, ingredientes, 100 gramos de queso roquefort, 200 gramos de Lamne, sal, sátar, aceite de oliva, cantidad necesaria. Mezclamos el queso Lamne junto con el roquefort y lo pisamos bien para que ambos se integren. Este queso originalmente se hacía solamente con el Lamne, con el queso casero. El que lleve roquefort es una versión moderna, el que le aporta un sabor muy muy delicado. Si no lo quieren hacer con roquefort porque no les gusta, pueden incluso mezclarle algún otro tipo de queso o hacerlo simplemente con el queso Lamne. Una vez que lo mezclamos bien, lo llevamos al heladero y lo dejamos descansar al menos una hora, hora y media. Tomamos una porción, hacemos unas pequeñas bolitas de queso. Hacemos lo mismo con toda la masa y esto nos va a permitir que después lo podamos pasar de forma sencilla por el sátar. Este queda con un poquito de humedad que está muy bien para que el sátar se pegue. Cuando nosotros lo hacemos solo con el queso Lamne, lo que tenemos que hacer es colgarlo mucho más tiempo que lo que lo colgamos como dice la receta. Una cosa es hacer del yogur el queso casero y utilizarlo como queso casero y otra cosa es para utilizarlo en esto. Ven como quedan las bolitas y se le nota la capita de humedad que le queda, que nos va a venir muy bien para que se le adhiera bien el sátar. Esta combinación de especias típicas que también saben que he publicado la receta de cómo hacerlo el sátar. Sé que en algunos lugares no se consigue, así que bueno, hay una opción de cómo mezclar las especias para obtener un sátar que es una mezcla equilibrada de seis especias. Hacemos las bolitas como ven, las pasamos por el sátar, le damos una vuelta para que se le pegue bien el sátar y después con la palma de las manos volvemos a redondear la bolita para que se le adhiera bien el condimento. Y las volvemos a pasar nuevamente por el sátar. Las vamos poniendo en un recipiente y repetimos lo mismo con todo el resto de las bolitas. Esto dura aproximadamente dos meses en conserva, así que bueno, es una forma de conservar este queso que no tiene conservante, porque cuando uno lo hace casero no tiene conservantes. Entonces esto hace que nos dure mucho más tiempo, si no un lamne más de una semana no es aconsejable tenerlo. Los colocamos en otro recipiente donde entran justitos, ven como entran justo pero no apretados y los cubrimos con el aceite de oliva. El aceite de oliva sin duda también le va a aportar un sabor, lo que va a ser de este Shanklish un queso de excelencia, es un bocadito de queso de excelencia. Lo pueden comer para acompañar picadas o simplemente cortarlo y comerlo con algún tipo de galleta. Realmente es muy agradable como entradita, antes de una comida, la verdad que es muy sabroso y muy agradable al paladar. Lo tapamos y lo llevamos a descansar en la heladera aproximadamente 12 horas, 15 horas como mucho y ya lo vamos a tener. Ahí tenemos un Shanklish, lo sacamos directamente, lo podemos cortar y acompañar una tostada o una galleta, algo que nos guste. Bueno, si les gusto la receta ponganla en un like y ayudenme a construir mas material como este, gracias. 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 Gracias.